y bendiciones amados hermanos les saluda su hermano jesse de aquí de shofar es la gloria de dios estoy contento amado hermano porque el señor es bueno nos ha permitido hacer algunos shofares exóticos para la gloria de nuestro dios le hicimos como ustedes vieron ahí en las fotos hicimos estos dos shofares amados hermanos estos son de de sable se llama el animal sable así como se escucha y este nuestro hermano abdon nos encargó estos shofares los pudimos hacer amado hermano su hermano abdon martínez él es de phoenix arizona vea usted que hermosos shofares amado hermano los dejamos naturales porque el hermano así los los pidió esta piel amado hermano los traían los los cuernos cuando los los adquirimos y el hermano pues dijo que le gustaba que así le dejaran y aquí yo le puse la parte que le corte al shofar se la puse aquí como una decoración amado hermano ya si el hermano lo quiere quitar lo puede quitar de aquí lo puede quitar usarlo como llavero o como el guste también esto fue la lo que le quitamos de acá del del shofar ya este a este otro también le hicimos lo mismo vea usted qué hermosos quedaron este brillo amado hermano si usted vio las fotos se puede dar cuenta de que no brillaba nada y nosotros le sacamos este brillo precioso y suenan precioso estos shofares lo voy a sonar para que escuchen como como quedaron estos shofares de sable preciosos amado hermano i i i i i i i i me es el primero el segundo es este ah a a a men preciosos sonidos shofares estos dos shofares amados hermanos del sable son súper súper exóticos es bien difícil conseguir estos este tipo de cuernos amado hermano ya que este animal es muy exótico y es muy difícil conseguir este tipo y pero y más exótico todavía más difícil es encontrarle el par tiene que comprar la cabeza del animal cuando usted hermano tiene dos chofares o cuando tiene un par de chofares el precio incrementa bastante muchos le adhieren hasta un 50 por ciento más al valor cuando venden un par de chofares le llaman chofares gemelos idénticos y estos son los dos chofares del animal también le vamos a enviar este otro chofar de game box vea qué hermoso quedó es natural amado hermano y pues esta parte pues es pulida ya que así lo trae el animal de hecho muchos piensan que se le pule esto pero no no se le pule claro nosotros le sacamos este brillo no viene así de brilloso pero ya es liso el cuerno de este animal del game box y de acá pues vea usted está natural pero nosotros le sacamos este brillo precioso lo voy a sonar para para que lo escuches e e e también es chofar de game box de 25 pulgadas también para nuestro hermano abdón y también este preciosísimo chofar hermano vea qué grande está 50 pulgadas de este chofar amén está precioso y suena pues muy hermoso un chofar amados hermanos así de grande como este arriba de 50 pulgadas ya se considera exótico porque por la razón de que ya es bien difícil conseguir los amados hermanos si ahorita se está poniendo difícil conseguir los de 48 pulgadas ya de 50 pulgadas en adelante ya es difícil conseguirlos y pues por eso ya se consideran entre más difícil sea conseguir un cuerno amado hermano pues ya se considera más exótico amén así que vamos a sonar este chofar que le vamos a estar enviando a nuestro hermano abdón martínez allá en phoenix arizona amén ah 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 amén wow que tremendo sonido preciosos chofares amado hermano chofares exóticos de hermano gracias a dios que dios nos ha dado el privilegio vea usted qué hermosas boquillas hermano no se ve mucho porque todo es totalmente negro pero vea usted ahí qué preciosas boquillas amado hermano dios nos ha permitido pues poder hacer poder procesar shofares amado hermano para la gloria de nuestro dios como son estos de sable como son los del gen box este también nosotros lo hicimos y diferentes shofares que hemos hecho amado hermano toda la gloria y toda la honra sea para el que vive y reina por los siglos de los siglos amén él es el que nos da la sabiduría él es el que nos da la capacidad él es el que merece toda gloria y toda honra amén así es de que si usted amado hermano anda buscando shofares exóticos fuera de lo común que no cualquiera va a tener amado hermano este par de shofar es bien difícil conseguirlo lo estuvimos buscando hasta que los encontramos amado hermano los encargamos y se los hicimos a nuestro hermano abdon martínez y le vamos a estar enviando estos otros dos shofares que es el de gen box y también este shofar semi pulido de 50 pulgadas hoy mismo se los vamos a mandar y esperamos amados hermanos todos aquellos que quieren shofares exóticos o customs que le llaman que los que sean personalmente para ellos que tú tienes el deseo en tu corazón de tener un shofar exótico llámanos amado hermano podemos hacerte lo podemos hacerlo a tu gusto de la medida que tú lo quieras lo podemos hacer amén dios nos ha dado la capacidad de poder hacer también shofares para la gloria de su nombre así que si tú andas buscando un buen shofar o quieres un shofar exótico comunícate con nosotros amado hermano el número de teléfono es el área 562 5449364 lo quieres hacer por medio de facebook por medio de de un email amado hermano lo puedes hacer también la información está al principio y al final de este vídeo para que te comuniques con nosotros y podemos enviarte un shofar amado hermano que le dé la gloria y la honra a nuestro rey amén que dios te bendiga grande y abundantemente bendiciones amado